¿Qué significa Inversión? ¿Qué significa Inversión? Hace 10 años que empezó realmente la revolución de la zona, la gente compraba unos precios cercanos al 1.200.000, 1.400.000, 1.400.000, 1.200.000 y ya estamos alcanzando los 7 millones como precios en propiedad de la zona. Entonces, el que invierte de primero, eventualmente va a tener más plusvalía, va a asegurar esa plusvalía. Entonces, nosotros que estamos en un producto tope de la zona, vamos a que estamos haciendo una especie de, estamos creando un nuevo paradigma. Le podemos asegurar a la gente que es el momento de invertir en ese tipo de propiedades, porque ahora lo que vienen son copias. Ya nosotros que estamos armando el nuevo paradigma, vienen las copias. Y nosotros vamos a estar mucho más, mucho antes listos que esas copias y es donde tú vas a tener la plusvalía. Por el otro lado, para la persona que vive afuera, que no va a regresar pronto, que quiere alquilar la propiedad, ¿dónde mejor que prácticamente en el resort de la zona? En un sitio donde tú tienes todas las características posibles, la mejor, la seguridad, que yo diría que hoy en día eso es lo que más valora a la gente. Es una seguridad, es un complejo totalmente cerrado, que tiene seguridad tecnológica y humana. Entonces, estás justo detrás, como lo habíamos dicho, del mejor centro comercial de la zona, distancia, caminando. Eso también hace que cualquier persona que quiera alquilar va a buscar ese tipo de características. Por lo tanto, tú te garantizas tu inversión. Excelente. Esa zona que está, sin lugar a dudas, en gran crecimiento, ¿está preparada para la gente vivir aquí, Edgar? Sí. En realidad, como todo en la vida, tú vas creando camino. Se hace camino a la tarde, ¿verdad? Entonces, las inversiones de otros estilos, tales como comercios, colegios, clínicas, van a decidir trasladarse a esta zona. Porque el desarrollo, como lo vimos, llega hasta la circunvalación y nadie se quiere perder de ese mercado. Entonces, cuando tú preguntas, ¿está preparada? Yo creo que todos los días se prepara un poquito más. Todos los días se hacen cosas mejores. Todos los días cambia la fisionomía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, anteriormente no había semáforos. Ahora ya tenemos semáforos en la zona. Antes no teníamos esto o aquello, ya lo tenemos. Y eventualmente hay una cosa que dijo Belkis hace un ratito, que a nivel de, hablando de inversiones, ¿qué mejor cuando tú tienes un aeropuerto de la categoría de rigüero en tu área de influencia? Eso garantiza que en algún momento ese aeropuerto va a tomar el puesto que le corresponde dentro de esa comunidad. Entonces, como te digo, aquí está todo, ¿verdad? Estamos conectados con el Cibao. ¿Dónde tú estás más fácil conectado con el Cibao que aquí? ¿Dónde estás más fácil conectado con el Este que aquí? A través de la circunvalación. O sea que estás en el mero centro de la ciudad. Excelente. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa especial del País al Día aquí en el área de Santo Domingo Norte. Específicamente en las oficinas de Torres Alvento. Y ahora vamos a hacer una breve pausa para venir con el final del programa. Adelante.